para Benedetto, le quiere pegar Bentancur, va Benedetto, abre para Fabra estaba perfectamente habilitado Zitanich, creo que lo confundió Bertolo que entramos por el segundo palo adelantado, allí va Fabra, apuntó a disparo, Benedetto ¡Gol! ¡Gol! ¡De boca! ¡Benedetto! Toda la hizo Fabra, la termina Empujando debajo del arco Benedetto, a los 15 minutos y medio del primer tiempo ¡Gana Boca! ¡Boca 1! ¡Van Fiel 0! Darío Benedetto, el autor del gol Las virtudes de Fabra Primero sale Benedetto, juega hacia la izquierda y va a buscar su lugar Fabra, junta a los dos, lo pasa fácil a Bettini Le cruza el brazo en el momento justo a Sperdutti cuando podía ganarle la posición y toca al área chica para que defina casi abajo del arco Benedetto El octavo de Benedetto en este campeonato, había marcado su último tanto a San Lorenzo el 27 de noviembre del año pasado Jugador técnico, jugador de algunas distracciones, Fabra Sí, sigue siendo prioritario el otro, ¿no? Este el otro lo tiene también Fabón, peinó habilitado, Wilmer Barrios, lo puede liquidar Benedetto El centro para Benedetto ¡Gol! 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 De Boca, Darío Benedetto A los 18 minutos del segundo tiempo La hizo todo el colombiano Wilmer Barrios La termina empujando con precisión y potencia El goleador de Boca Benedetto, Boca 2 Van Fiel 0 Darío Benedetto, el autor del gol Hay que mirar del otro lado la posición que puede habilitar a Barrios Bien Pavón Salta Pivotea nomás Estos no son los goles típicos de Benedetto Los de otra factura, los de otra elaboración Los de sus recursos técnicos Goles de goleador hoy para Benedetto Goles de área chica Goles de abajo del travesaño Goles donde los...